Bobby, ataca, ataca Bobby, ataca Bobby Muy bien, vale Ataca Bobby Ay, que me da Muy buenas compañeros y compañeras Y bienvenidos a mi canal, hoy quiero probar Breaking Bones, así que vamos a Darle a nuevo juego Vamos a hacer este mapa Y tenemos El infierno En las puertas, hay esqueletos Y hay de todo Vale Vale, vamos a ver Vale F F F Aquí no hay nada, aquí hay flechas Vale, pero donde está el arco Tío, vale, no hay arco Perrillo Vale Te abro pero no me muerdas, eh, chaval Que te ocurra Besa por él Verde, verdele Ataca, ataca Bobby Ataca Bobby Vale Ay, ay, ay Bobby, ataca Ataca Bobby Ataca Bobby Ataca Bobby Y ya me ha mandado Ya mandado Ya mandado Mierda Vale Vale Aguantar oleada Tras oleada parece Me quedan dos Vale Dos Buah, mira esta 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 parece que mola Esta parece que mola Vale De vida no muy No voy muy bien Vale A ver Esto se puede utilizar Sí Esto baja Esto baja Y si ahora aprieto esto Se lanza Oh, como mola Sí señor Mola Pues lo vamos a dejar En marcha Hostias Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Dale, dale A ver si le doy Que va Que coño Vale Mujita Vale De dos hostias Se carga solo un esqueleto Vale Hay que matarlos Antes de que ¡Ay! Los ataques Vale Joder Vale A ver Las pociones estas No sé como cojones se utilizan ¡Ay, ay! ¡Me da! ¡Me da! ¡Me da! Vale ¿Cuántos me quedan? Me quedan uno Este ¡Ey! ¡No! 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 ¡K! ¡K! ¡No! ¡K! Vale Aquí tenemos una espada Nueva Que es un Mandoble a dos manos Este sí que mola Este sí que mola El cerrillo este Va a su puto rollo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eh! ¿Dónde vas, tío? F ¡Eh! A mí no me mires así Que te... Vamos Ya vienen más Ya vienen más ¡Hostia, este! ¡Ay, qué pedazo! Vale No, no ha durado mucho Vale Este era como de... Pedal o algo así, ¿no? ¡Uf! Vale ¡Ay, ay, 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 ay! Quita Venga, perro Bobby Ataca, ataca, Bobby Ataca, Bobby Muy bien ¿Vale? Ataca, Bobby ¡Ay, qué me da! ¡Coña! ¡Oh! No, no, ¿dónde estás? Ah Vale ¡No, tío! Vale Vale, vale Ya hemos complicado Hemos completado Esta otra Ya hemos completado Esta otra Oleada Ok Voy Voy bien de Vita Sí, más o menos Más o menos Más o menos Más o menos ¿Vale? El este El este Vale Yo quiero utilizar ¿Cómo se utilizan las... Las... Las chambas ¡Oh, tío! ¡Hostia, esto que es, tío! ¿Qué ha pasado? Me ha matado el puto esqueleto gigante este Bueno Nada, compañeros Ya habéis visto de qué va el jueguecito Eh... Oleada tras oleada Superando a esqueletos Eh... De todo tipo Bueno Pues nada Lo dejamos aquí Si os ha gustado el vídeo Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Venga ¡Un saludo! ¡Un saludo!